5, 4, 3, 2, 1, ya, 200 por decibel, cresta, derecha 6, larga, 10, 3, 1, 4, medio larga, salto cresta, 200, medio posible salto, cresta, 150 por decibel, medio cresta, 80, 5, medio larga, empacha, 40, atención, derecha 5, salto cresta, seguir por decibel, cruzita pequeña, 40, pasado cruz izquierda, 3 larga, 10, salto cresta, derecha 6, salto cresta, 5, 4, 3, 2, 1, ya, 200 por decibel, cresta, derecha 6, larga, 10, 10, 4, medio larga, salto cresta, 200, medio posible salto, cresta, 150 por decibel, medio cresta, 80, izquierda 5, medio larga, empacha, 40, atención, derecha 5, salto cresta, seguir por decibel, cresta pequeña, 40, pasado cruz izquierda, 3 larga, 10, salto cresta, derecha 6, salto cresta, tierra 5 larga, 40, de izquierda, salto cresta, 60, empacha, precaución, medio en gran salto, izquierda, izquierda 6, 100, derecha 6, encuesta, 80, borde este ybel, precocio, posible salto, cresta, izquierda 6, 60, gira cuadrado, derecha, no atajar, derecha, 5 larga, pasado cruz izquierda, 4, 40, izquierda 5 larga, empacha, cierta 120, Atención, 30, salto 60, izquierda 5, imposible salto, cresta, no atajar, 80, derecha 5, cierra, 4, encuesta, no atajar, 40, cresta izquierda, 6, precaución, medio en gran salto, izquierda 3, media larga, ahora encuesta, 80, derecha 5 larga, en dos crestas pequeñas, 100, con cuidado, izquierda, 4, imposible salto, cresta, pasada cruz izquierda, atajar, 150, derecha 5 larga, imposible salto, cresta, 200, derecha 6, izquierda 6 larga, encuesta, 40, posible salto, cresta, 130, izquierda 4 larga, encuesta, 250, recto por decibel, derecha 3, media larga, cierra, cierra y abre, encuesta, derecha 6, precaución, izquierda 4, imposible salto, cresta, no atajar, correcta, precaución, izquierda 4, en salto, cresta, 40, izquierda 3 larga, empacha, 60, derecha 5 larga, encuesta, izquierda 5, media larga, 60, derecha 3, media larga, abre, encuesta, 80, pasado cruz, izquierda 6, derecha 6, puertas de escribel, 9 larga, 10 larga, 10 larga, Gracias.